Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro. Es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar tamales de elote con frijolitos fritos. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta receta. Aquí tengo los elotes, van a ser 25 elotes. Les he quitado la parte del tronco y la punta. Y ahora ellos mismos dan la hoja para el tamal y va quedando así. Entonces los vamos apartando para hacer los tamales. Aquí mismo se hacen los tamales. Y cuando ya las hojas vemos que ya están bien transparentes, entonces esta la retiramos y comenzamos a limpiar el elote, a quitarles estos pelitos de elote. Y lo vamos reservando. Así vamos a sacar las hojas del tamal. Y cuando ya tengamos el elote ya limpio, entonces es hora de rallar. Yo voy a poner una manta para que los granos que salten o se desparcen, entonces lo podamos unir muy bien. Y ya que lo hemos rallado, lo vamos a colocar en un depósito. Y aquí está el elote rallado. Ahora el siguiente paso es de irlo a moler. Ya sea en un molino de ni tamal o en la licuadora. Yo lo voy a hacer en la licuadora para que vean que también se puede hacer acá. Y le vamos a ir colocando poco por poco los granos de elote. Y le vamos a ir agregando leche. Leche entera o puede ser también agua. Solamente va a ser una pequeña cantidad que le vamos a agregar. Le vamos a agregar un poquito de leche. Allí ustedes solo miran que solamente es acá el asiento de la licuadora de leche. Entonces ahora a licuar. Ya licuado el elote. Miren cómo quedó. Así debe de quedar la mezcla. Le voy a agregar un cuarto de taza de azúcar. Le voy a agregar sal. Aproximadamente va a ser una cucharada. Y lo vamos a mezclar muy bien. Y miren la consistencia que debe de estar del tamal. O la mezcla para el tamal del elote. Miren cómo es la consistencia. Así debe de quedar. No le vayan a agregar mucho líquido. Ahora lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien. Y ya mezclado. Le voy a agregar la mantequilla. Son 40 gramos. O media barra de 80 gramos. Ahora lo mezclamos muy bien. Ya la mezcla del elote ya está. Aquí tengo yo frijoles refritos. Que ustedes lo pueden licuar. Y solamente agregarle cebolla. Y manteca de cerdo que llevan estos frijoles. Ahora lo vamos a formar los tamales. Vamos a colocar la hoja del elote. Así. Y le vamos a agregar una mezcla. La mezcla. Y también le vamos a agregar los frijoles. Que ahí va a ser al gusto de ustedes. Puede ser más, puede ser menos. Como quieran. Yo lo voy a colocar acá. Y lo vamos a cerrar. Y ya cerrado. Lo vamos a colocar otra hoja. Y la punta también se la doblamos. Nuevamente vamos a hacer otro. Colocamos mezcla. Le vamos a colocar frijol aquí en medio. Doblamos. Muy bien. Que queden así. Y ahora con otra hoja los vamos a cubrir. Y así lo vamos a ir haciendo. Y ya están los tamales. Ya los formé. Ahora los voy a cocinar. Con un poco de agua. Puede ser bastante. Puede ser solo al vapor. Allí al gusto de ustedes. Si es al vapor. Solo le ponen la vaporera. Abajo. El agua. Hasta que llegue la vaporera. El nivel. De la vaporera. Le colocan agua. O si no. Le colocan hasta la mitad. Donde están los tamales. Así es que los voy a cocinar por lo menos. Una hora. Ahora están ya los tamales. Después de una hora y media. A fuego medio. Como el elote iba crudo. Entonces quiero que se cocinen bien. También las hojas. Y las hojas. Le dan un sabor delicioso a los tamales. Y así es como queda. Y así es como quedan los tamales de frijoles. Solo los acompañamos con crema agria. O crema de vaca. Le ponemos cremita. O si ustedes prefieren. Queso. Y vean acá adentro. Queda así. Miren como quedan los tamales de elote. Rellenos de frijol. Que delicia. Han quedado suaves. Con un sabor delicioso. Espero que les haya gustado mi video. Y que si te ha gustado esta receta. No te olvides de darle like. Con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia. Y con tus amigos. Mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito. Suscríbase. Nos vemos hasta la próxima. Con otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Muchas bendiciones.